Esta va a ser tu recámara y nosotros, tus papis. Chavos, pues nos encontramos aquí con un gran director, un director que ama a Dios y que realmente para nosotros es un honor estar aquí con él, Paco de Nostro. Gracias, muy amable. Y algo que te quiero decir es que nuestro programa se llama A Escena TV. A Escena. Y yo quiero preguntarte, ¿en qué momento tú estuviste en la escena con Jesús? Bueno, yo, el primer momento fue hace ya 36 años, cuando estuve en la escena con Jesús, cuando alguna vez, pues estaba preso en drogas, en vanidades, en orgullos. Y de pronto yo entré a la escena, Jesús estaba ahí, el dominador de toda la escena. Es el director, es el escenógrafo, mira qué escenografías hace tan maravilloso, mira esos atardeceres, mira. Es el escritor, mira la palabra de Dios, qué perfecta es. Mira el iluminador, qué atardeceres, mira. Y yo entendí que él tenía un plan para mí, mucho, muy superior al que yo tenía para mí mismo, aún en mi egoísmo y orgullo. Y decidí, pues, poder ir a buscar la escena que le había dado su servicio. Y desde entonces, pues yo trabajo para él y sé que algún día me va a decir, papelito, habla tantos sonentos contra él, tantos me tienes que entregar. Y lo que más quieres escuchar es, hay un buen cierre que es, o lo poco se refiere, se ve mucho que a con él. Entra en las escenas. Porque todos los niños quieren un papá y una mamá. Ellos tienen dos mamás. Dios, ¿cómo te inspira, cómo te mueve a hacer los guiones, a prepararte a realizar la película? Bueno, como te dije, yo creo que Dios tiene un tiempo perfecto para todo. Yo trabajaba en los reclusorios, porque me andaba todavía despedicando a la Palabra de Dios. Y algún día él me dijo exactamente, me dijo que debí empezar a escribir historias, dramas, que iban a dar la vuelta al mundo. Y yo me dejé guiar, yo me dejé guiar desde el momento en que llegué a su presencia. Entendí que él tenía un mejor plan que yo tenía para mi vida. Y yo lo único que se fue poner en el fronjito y cooperar. Pero lo puedo decir así coloquialmente. Entendí que si yo servía a Dios, él me dijo, tú trabaja para mí, busca mi reino y justicia y todas las demás cosas van a mí por eso ya de dura. Desde entonces he tratado de ser sensible a la voluntad, a la guianza de Dios. Creo que no hay nada más sabio que un ser humano que puede hacer. Es estar en el centro de la voluntad de Dios. Porque estar en el centro de la voluntad de Dios es estar en el centro donde frío toda la edad, donde frío toda la bendición. Pues yo estoy convencido que los niños que crecen con parejas homosexuales crecen con una mente más abierta y sin prejuicios como ustedes. Mencionabas que esta película es diferente a la demás. ¿Por qué es diferente a la demás? Bueno, y aparte de la producción y eso ya hablamos en la parte técnica, pero hablándolo en esa, es diferente porque el tema es tan diferente, es meterte a un mundo, contra un mundo yo diría que es el demonio de la homosexualidad, porque son demonios. O sea, digámoslo abiertamente, como gente madura, espiritualmente hablando, tengo 36 años de conocer al Señor, es diferente desde ese momento. Es un mundo totalmente diferente y fuerte, muy fuerte, muy dominado por principados, tan fuerte, tan fuerte que hasta le cambian el sexo al ser humano, imagínate. Le cambian el sexo al hombre por mujer, mujer por hombre. Entonces, desde ahí es diferente. Y luego ya con esa tónica el Señor, el guiador, el verdadero director, como tú dices, el verdadero escritor, el verdadero escritor, es una historia que no tiene el final que nadie se espera, que tiene otro trato diferente a los libretos. Porque tú sabes, no sabes, cada quien tiene sus sellos, de particular punto de vista y forma de filmar. Es muy diferente la historia, es muy diferente la cámara, es muy diferente incluso hasta ciertos planos de trazos escénicos los hicimos muy diferentes Y yo creo que es diferente todo en eso, por eso ¿Verdad que lo importante es amar a alguien? ¿No importa si es hombre o mujer? Ajá, mijo Ahí está, ¿qué te dije? Hace un rato con Charlie hablaba que para él ha sido muy impactante el poder realizar esta película, trabajar en esta película Porque a raíz de que te ha conocido lo que tú le has compartido, Dios le ha ido abriendo puertas en la parte de actuación En la parte de grandes proyectos, de grandes productoras que ahora él ha ido a ser casi como dice va confiado y pensando en que Dios le está respaldando Entonces, pues yo, y la pregunta es, ya desde luego te estás impactando Entonces, ¿cómo le haces para seguir impactando? ¿Qué buscas con esta película? Sí, mira, yo creo que la palabra de Dios no regresa vacía Muchos a mí me preguntan, ¿cómo reaccionan los actores? ¿Quiénes son cristianos? ¿Se convierten? ¿O qué dicen? Yo lo que les digo es que la palabra de Dios tiene el mismo efecto en una gente que está a las rejas de una cárcel, en la cama de un hospital Ojalá que uno refleja, es el mismo efecto, ¿por qué? Porque el corazón del hombre es el mismo, tiene la misma necesidad, es el mismo hueco, el mismo odio El mismo molde que Jesús hizo para habitar en él No lo puede llenar con nada más Entonces, tengo por cierto, por otro lado, que como el proyecto, como busco la guía de Dios para el proyecto Entonces a mí me queda muy claro que él no nada más tiene el tema exacto, sino también tiene los actores exactos Las vocaciones exactas, la dirección exacta, el dinero para la producción exacta O sea que tiene todo planeado, mi vida está organizado Entonces, yo sé que los primeros afectados lo he visto, son los actores Porque la palabra no regresaba así en cualquier ser humano Es decir, tiene una cámara atrás de la cámara Entonces, a mí me da mucho gusto Y para mí es normal Normal, y lo digo sin un aire de displicerio, de orgullo Es normal que las personas que llegan aquí a esta compañía Dios las bendice, Dios las conspera Y me queda claro que Dios tiene un plan con ellas O sea, no es coincidencia Entonces, yo con toda la cámara del mundo Yo les digo a todos los estudiantes Así que Dios te va a bendecir, te va a prosperar, vas a ver que a partir de esta película Y bueno, como con boca de profeta, pues es lo que pasa Dios los bendice, Dios los profeta Empiezan a tener una guaya en su carrera Y de hecho, esto te lo voy a respaldar con varios testimonios así breves Te puedo decir que Rafael Inglaterra alguna vez estaba en un programa con Nino Canón Con todos los cómicos de Almino, Luis de Álvarez Y le dice Nino Canón a Rafael Inglaterra ¿Cuáles películas has hecho? No, pues 180, dime una Toma una que te brinque Y él dijo, chupis ¿Cómo es posible que de 280 y tantas películas que haya hecho Haya mencionado un videojón? Porque ni siquiera se llevó a la pantalla de Randy Echupis Y le dijo, ¿por qué hay cosas esas? Y él confesó Porque donde quiera me voy la gente Me recuerda con esa película Y me dice, gracias a esa película Yo dejé de tomar, no me tocaba Alice Sayala, a finales del año pasado Estuvo en un programa que se llama Las Netas Divinas No sé si es de este o no Es de chismes Sí Y de que me dijo Pero, ¿cuál te ha dejado el computador? Dijo, otro galito ¿Te ha dejado? Sí, porque fue muy especial para mí trabajar en esa película Y así ha dicho Leticia Perdigon Yo estoy consciente que no es por mí Ni por Armagedón Ni por... Es por la palabra Sí, claro Es por eso que les va bien Es por Jesucristo Es por la unción Es por su poder, su amor Es por lo que les va bien Es obvio que cuando estás en la fiesta Te desahogas Pero, ¿qué pasa cuando estás en la soledad de tu cuarto? ¿Realmente eres feliz? Tú como director ¿Cuál es el mensaje concreto de esta película? Este, a mí me parece que el mensaje Está muy centrado y muy medido Muy medido Quizá a algunos, quizá a algunos les gustaría que estuviera más a tu lado Que hubiera más palabra Que, 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 que Pero, pero Entendamos que, este Créanmelo Yo, yo, yo Me pongo en las manos de Dios Así como para saber qué tema También para escribirme Me pongo en las manos de Dios Hasta que no tengo la paz absoluta De que sé que esa escena quedó como Jesús quería Y más Tratándose de la palabra Ya dejo de escribir eso Y si no tengo la paz Le sigo buscando y le sigo hasta que tengo la paz ¿No? Entonces, este Entendamos que Yo no viví en la casa Yo trabajé siete años Predicando Y yo veía a los que A los que sacaban de los apandos O sea, los apandos son las celdas de castigo Que hay dentro de la misma cárcel Es una cárcel dentro de la misma cárcel Y ¿sabes qué es lo que hacían Con las personas que se mataban ahí dentro? Los metían a uno en un lugar Oscuro que incluso soldaban Les soldaban la puerta Porque los metían ahí A un año Les pasaban la comida por abajo Con una ventanita, etc Entonces, ¿sabes? Imagínate a una gente que ha estado un año En un lugar ¿Sabes cómo salían? Los tenían que llevar de la mano Y así salían Cuando salían al patio Así Con los ojos cerrados Con los ojos cerrados Porque les molestaba Un rayo significante Imagínate si a esa persona Que está en tinieblas espirituales En la vida Ellos tienen que decir Si, si, si No ciegas Tienes que me echarle un tantito Un seguido Entonces yo siento que esta película Está como muy medida en el mensaje Pero muy puntual Eso y tal por si muy puntual Diciendo claramente Que Jesucristo es el Señor Que sólo atravesa El vida eterna Y perdón de pecados Y que Y está muy medida en la palabra Lo que se está probando Con estos matrimonios Son contactos sexuales Contrarios a la naturaleza Pero cuidado Lo que la sociedad admite Se reproduce dentro de ella Te estás viendo Muy o mejor Claro que no Perfecto La última pregunta Adopción gay Acierto O error No, no Abiertamente Error Error Es un error Es un error Porque ya está Condicionando al niño A que A que adopte Costumbres homosexuales El niño El niño Como una esponja Absorbe los patrones Usos y costumbres Que hay en su casa Esa es una verdad Innegable Y al que lo niegue Es que me prensa Porque hay generaciones De secuestradores Porque copian los niños Entonces Si el niño Ve a dos papis Besarnos Eso también lo va a hacer Si el niño Ve que el papá Espera a la mamá Eso también lo va a hacer Si el niño Ve que el papá Respeta a la mamá Le da su lugar Y la mamá Cumple el papel O sea El niño Porque es un error 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 Es un error